ANTICSTJ Arquita calla ida comenzó la fusión comenzó la locura sin durita en acción deja que el ritmo al DJ le suba la presión pa' bajar la tensión La recta tela va por encima no se queda tengo la cura que su cuerpo necesita tengo el feeling de su voz a la publicita me tiene el ojo loco Fue en la tecolombia Y tu oscura bellejita Y su baila Con un parlante y la vidita Y la calle, y la calle Marisa, bella, su corazón, yo la bella Fue con la embucha detrás de su pelea armada Fue con la embucha de su pelea armada Manala, toca la cabeza Banabala, fúbal, fúbal, fúbal Fue con la embucha de su pelea armada Y la marisa es la cima de abajo en zonas Como le encuentras en la fuente Fue con la embucha detrás de su pelea armada Fue con la embucha de su pelea armada Manala, lo ganan Fue con la embucha de su pelea armada Fue con la embucha de su pelea armada Gita calla, ida, comenzó la función Comenzó la locura, sí, durita, en acción Deja que el ritmo el DJ, le suba la presión Pa' bajar la tensión Fuma en fili con voz La ropa encima no se queda, tengo la cura que su cuerpo necesita Vengo el pibes, su bata solicita, me tiene los colobos, violante coloquina De la calle, de la calle Y ahora Báilen los pibes, bailen las divas Friar Cuatro